Por lo general, el periodismo es algo que a mí no me interesa tanto, la verdad. Yo sé que a muchos periodistas les encanta hablar de periodismo, a mí no, pero voy por segunda vez en dos semanas a usar este espacio para hablar de noticias. ¿Por qué? Bueno, porque esto realmente me impactó. Lo que marcan encuestas internacionales que se están publicando en este momento en distintos países es que es récord el desinterés por las noticias en el mundo, pero que acá en Argentina, en especial, la pérdida de interés por las noticias es algo realmente en franquísimo crecimiento. Mirá, todo el tiempo nosotros los periodistas pensamos que están migrando las audiencias, que están cambiando, que ya no se consume como siempre la información y que se consume por otras vías, por las vías de las redes sociales, por ejemplo, de las plataformas de información. Pero lo que me sorprendió de esta encuesta que les voy a contar ahora es que en realidad lo que está haciendo la gente es apagar la tele literal. Y no es que se compensa con el consumo de noticias en otro medio o en otra plataforma. No, nos están dejando de dar bola a los que hablamos de noticias para sintonizar otras cosas, su vida, hobbies, podcasts, situaciones de la propia vida o directamente una serie o una película. Mirá, en los últimos seis años, según la medición anual que hace el Instituto Reuters en la Universidad de Oxford, en los últimos seis años, el 50% de la población argentina prefiere eludir el contacto con las noticias. En 2017, el 39% de las personas encuestadas en el país confiaba en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo y actualmente lo hace un 30%. El declive es realmente vertiginoso en muy poco tiempo y si bien, como decía, el contexto social, económico y cultural corroe la credibilidad de los medios de comunicación en todo el mundo, en Argentina esto está pasando de manera excepcionalmente rápida. Lo cuenta Martín Becerra en una nota que publicó en la revista Acción, pero también en varias intervenciones que hizo últimamente. Martín es un especialista en medios de comunicación y un académico además en esta materia. y toma este estudio que abarca 46 países en todos los continentes que da cuenta de que la confianza se redujo más del doble en Argentina de lo que se redujo a nivel mundial en las noticias. La realidad es que mientras en Argentina solo el 30% declara confiar en las noticias, en la muestra general es un 40% el que lo hace y esa baja en la confianza se da de manera muy abrupta no solamente en quienes le prestan atención a las noticias sino también en quienes se interesan en la información producida por los medios de comunicación. El interés por las noticias según este informe cayó de que lo cultivara un 77% en 2017 a un 43% en 2023. El único país de los 46 que releva en el mundo el Instituto Reuters donde la caída es tan abrupta es en España y es interesante ver que en España hay una grieta parecida a la que tenemos nosotros. Claro, la grieta ha hecho aquí en la Argentina que los medios sean especialmente perezosos porque como dice Martín Becerra, la gente ya sabe lo que van a decir los medios de comunicación cuando los medios comerciales, los más utilizados, los más escuchados, los más vistos tienen una inclinación partidaria que es muy neta y muchos de los animadores de esa misma prensa, tanto radial como televisiva también lo tienen. Para mí la pereza es algo característico de la grieta. Uno cuando está de un lado de la grieta no tiene que pensar ya sabe automáticamente qué tiene que decir va, agarra un medio, reproduce simplemente lo que dice ese medio ya sabe a quién le va a caer bien, ya sabe a quién le va a caer mal pero lo único que hace es contribuir a que esa previsibilidad lo haga a uno menos interesante. Bueno, el uso de los medios tradicionales como la televisión, como los diarios, como las radios decae en todos los países pero como les decía al principio, esa caída no es que se compensa con el acceso a las noticias online porque el estudio lo que marca es que el interés público en los entornos digitales por las noticias también disminuye. En 2023 menos de la mitad de los encuestados manifestaba mucho interés en las noticias cuando en 2017 los encuestados que consumen medios digitales se manifestaban en un 63% interesados en las noticias. La credibilidad mediática ya no es algo que esté cayendo solo en los medios tradicionales también cae en ese paraíso digital que los dueños de los medios, los académicos y muchos periodistas también creen que son las redes sociales porque no es eso lo que se busca en las redes sociales, es otra cosa. Y claro, la democracia en el medio tiene un déficit porque uno empieza a tomar decisiones sin la misma información con la que contaba antes y estos medios, los medios masivos que integran a su vez conglomerados mediáticos que tienen por lo general una radio, una tele, un canal, un diario y varios otros medios más lo que hacen es cada vez ahorrar más dinero en la producción de las noticias. Entonces, la democracia tiene por un lado noticias menos interesantes porque las produce gente que ya sabés qué piensan pero también tiene noticias menos interesantes porque no hay recursos para construirlas. Y de esto hablamos la semana pasada cuando yo les hablaba de los bajos sueldos que se pagan en los medios de comunicación y de la poca guita que hay. Por ejemplo, para que una persona se dedique todo un mes a investigar un tema y al final del mes te cuente algo interesante. Bueno, en plena revolución digital hay algo más que a mí me preocupa. Hay mucha gente que considera que es una buena idea informarse mediante noticias filtradas por los algoritmos que imponen las grandes plataformas de información digital. ¿Por qué digo que es preocupante? Bueno, porque estas plataformas como Google, como Meta, que tiene Facebook, que tiene WhatsApp, que tiene Instagram, y van moldeando nuestra mente de a poco con criterios que ni siquiera son los de un conglomerado local. Son los de un magnate en Silicon Valley que es cada vez más rico que está pensando en comprarse una isla y hacerse un búnker e irse a vivir a ese refugio cuando el planeta sea irrespirable. Porque están en esa los magnates de Silicon Valley. Están en ese viaje, en ese trip demencial que implica su escisión del resto de la humanidad. Porque ya se escindieron en términos económicos, porque ya tienen una vida que nunca ninguno de nosotros va a tener y porque saben además que el planeta se está arruinando a un nivel ya irreversible. Entonces, que los algoritmos que marcan el pulso de esas redes sean los editores nuevos de nuestra era es algo peligroso. Lo loco es que los dueños de los medios de comunicación salgan a quejarse de esto diciendo hace falta un editor responsable, siendo tan irresponsables como son después en la confección de sus agendas, en la construcción de las realidades que ayudan a construir y en el trato tan dispar que hacen de una y otra parte de la grieta o de una u otra facción política. El informe de Reuters que estoy citando, el informe que hizo público Martín Becerra, reconoce que las muestras online tienden a sobre representar los hábitos de consumo de noticias de las personas mayores y de las personas con menos ingresos. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen menos habilidad digital y menos acceso que las clases medias y altas. Por eso, los resultados hablan más de la tendencia de la población que es usuaria intensiva de entornos digitales. Pero, de todos modos, esa gente, la que está en entornos digitales, como digo, de vuelta, está apagando la tele, está apagando la radio y está dejando de darle bola a las noticias en general. Después, no nos preguntemos por qué alguien propone una dolarización así de la nada en un país en el que no hay dólares y tiene un 25% de la intención de voto. Porque parte de lo que está cosechando ahora esta elite mediática a la cual le están apagando de vuelta todos los dispositivos, es producto de su propia pereza, producto de haber hecho materiales poco interesantes, facciosos y que no contribuyeron a la democracia durante estos últimos años. La sociedad nos está dando la espalda a los que deberíamos informarla o a los que la informamos hasta ahora. Pero lo más interesante es que no está apareciendo otro que la informe. Lo que está haciendo directamente es dejar de interesarse por lo que pasa a su alrededor. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Verco.